Un saludo Un saludo, aquí ya no va a haber zika señoras y señores Muy bien Con eso quieren más señores No lo vayan a multar No lo vayan a multar Son efectos especiales Son efectos Un aplauso Secretaría de Salud y Desarrollo Social No se marien, no se marien